Ciudad de México, El Universal. Guión en Instacalco, un hombre de 29 años robó un camión de cervezas, mercancía valuada en un millón trescientos mil pesos. Este viernes los operadores del C2 lanzaron una alerta a los policías para que detuvieran el vehículo de carga hurtado en la colonia agrícola Pantitlán. Luego de una breve persecución, los agentes le pidieron al conductor que bajara y le preguntaron a dónde se dirigía. Él contestó que a Iztapalapa, pero en una inspección encontraron un inhibidor de GPS, lo que confirmaba la sospecha de que el camión de cervezas había sido robado. El joven fue trasladado a la agencia 50 especializada en robo de vehículo y transporte, para definir su situación jurídica.